...el baile erótico en el cine y hay otro tipo de baile también, me refiero al ballet, que es una maravilla, un lujo poder ver buenos espectáculos y de esto nos habla Rocío Peralta. Buenos días, Rocío. Hola, buenos días. Es una maravilla y yo diría que es como la madre de las disciplinas del ballet. De aquí yo diría que todo este estilo de poder, incluso el alcaño por la fuerza que tienen. Miren, esto que está pasando detrás mío es el ensayo del ballet Cascanueces. Y aquí me acompaña Odette Mercado, que es la directora de arte. Cuéntame, ¿cuántas horas de partida ensayan los bailarines? Bueno, yo entrena a las 10 de la mañana a tomar clases y de ahí están hasta las 6 de la tarde ensayando. Esto que vemos acá son el curso más adelantado, digamos, los profesionales, pero también pueden venir los papás que me imagino que van a querer incluir a sus niños. ¿Desde qué edad pueden empezar a practicar ballet? Bueno, está el nivel semilla a partir de los 2 años, de 2 a 9 años, que también están en Cascanueces, pero ahora están enseñando solamente los más grandes, que están a partir de los 14 años hasta los 20 más o menos. Pero ya lo saben, a partir de los 2 años pueden venir las mamás a inscribir a los niños. Y esto que estamos viendo, estos bailarines, son los que presentan Cascanueces. Así es. A partir de los 2 años tú puedes venir a inscribir a los niños. Cuéntame sobre Cascanueces, ¿qué es lo que vamos a invitar a la gente a ver? ¿Qué tal? A la gente a ver al Teatro Oriente el día sábado a las 18 horas, para que vayan a ver Cascanueces a cargo de Escuela Arte de Ballet. Oye, yo me quiero interrumpir, me voy a meter entre medio, ¿puedo? ¿Puedo meterme entre medio de este ensayo? Están todos tan serios, tan concentrados, pero yo no me aguanto las ganas de ir a preguntarle a alguno de los chicos, ¿Hola? Los voy a interrumpir en su ensayo. ¿A qué edad partido está haciendo ballet? A los 7. Ahí está la cámara, mire. Por favor muestre a nuestro público los brazos. Miren, si usó una maravilla, una plumita. ¿Usted cuántos años tiene ahora? 14. Muestrenos alguna de las destrezas, a ver. Porque las veíamos la elongación. ¿Tú podrías hacer la elongación que estás haciendo con Teddy en la barra? Es una cosa, chiquillas. A ver, hagamos una elongación. Vamos a despedir este móvil con la elongación. Háganse esa, vos. Háganse esa. Miren. Se ve precioso. Oye, no es... Precioso. Son unas plumitas. ¿Ensayan desde los dos años, pollo? Sí, es una gran disciplina, nada más. Porque... Exactamente. No, fuera de broma. Una gran disciplina porque les forja el carácter mucho. Tienen horas de ensayo, tienen que cuidarse de la alimentación. Vemos aquí todo muy ordenado, muy serio, muy callado. Nosotros la verdad es que estamos revolucionando un poco esto. Así que los vamos a dejar a ensayar calladitos y nos vamos a despedir de acá. Ok, gracias Rocío. Interesante entonces el Valeca Canuece. Un buen programa para este evento. Gracias Rocío.